La cantante armó una convivencia con sus seguidores, pero todo se salió de control. Karol G se encuentra con la promoción de su nuevo tema, Provenza, nombre de un conocido barrio de Colombia, mismo que visitó hace unos días para reunirse con sus fans y pasar un agradable momento lleno de fiesta y diversión. Sin embargo, la situación no terminó bien, ya que, al lugar llegaron decenas de personas, mismas que armaron un gran tumulto y la cantante tuvo que ser rodeada por sus escoltas para evitar algún accidente, el cual se dio a pesar de los cuidados. En redes se viralizaron los videos de la visita de la colombiana y en uno se observa que durante este, zafarrancho a una mujer lanzó una bebida a la famosa y en dos ocasiones logró mojarla, por lo que Karol G no supo cómo reaccionar más que seguir caminando rodeada de su equipo de seguridad. Ante las imágenes del clip, los seguidores de la reggaetonera desaprobaron las acciones de la mujer que agredió a la cantante, pues consideraron una total falta de respeto ya que ella se mostró de lo más accesible con sus fans y no arremetió, ni reaccionó ante lo ocurrido. A su vez, según un testimonio en internet, la mujer involucrada en el escándalo supuestamente se retractó y escribió que le ganó la emoción al estar tan cerca de la actriz, situación que los fans no creyeron, ya que consideran que en el video lanza la bebida con toda la intención de molestarla. Hasta el momento, Karol no se ha pronunciado sobre este hecho. Sin embargo, sus seguidores le mandaron muestras de apoyo y le recordaron que son más las personas que la admiran por todo lo que ha logrado.